¿Quieres cortar stickers con tu cameo y no sabes cómo hacerlo? Vení, quedate en este video que te muestro cómo. Bueno, para este video vamos a estar cortando papel autoadhesivo con nuestra cameo. Vamos a hacer el diseño de los stickers, vamos a imprimir y cortar. Así que te voy a contar un poco qué vamos a estar usando. Bien, primero el papel. Yo para estas stickers voy a estar usando este papel que es de Arjet, que es papel autoadhesivo para impresoras a chorro de tinta o para impresoras inyectos, que es semi-transparente. Tienen otra opción, que lo voy a buscar, que es este, el filmilo super cristal, que es totalmente transparente y en otro video vamos a imprimir. Pero yo lo voy a hacer en este. ¿Por qué lo voy a hacer en este? Porque si bien en este papel no es 100% transparente, tiene una transparencia más o menos del 60%, es resistente al agua y eso es lo que me interesa porque va a meter stickers que no sé a dónde se van a pegar. Este no es resistente al agua. Ambos se pueden cortar con cameo o con flotar de corte. Así que voy a usar este uso de este papel que como te decía es semi-transparente, es de 73 micrones, es resistente al agua, se puede cortar con cameo. Bien, para usar, por ejemplo, voy a usar una impresora inyect, un HP Intang 415 o 410. Y para el diseño lo vamos a hacer todo o una parte desde el cameo. Primero yo acá tengo un archivo abierto, que es medida 4, o sea, a 4. Por otro lado tengo en una carpetita ya las stickers que yo ya las armé. O sea, no es que armé las stickers, sino que armé las caritas que yo quería y las dejé en PNG. Bien, así que eso me lo voy a traer acá. Yo corté todas las caritas con Illustrator, es un paso que vos lo podés hacer con el programa que quieras. Así que bueno, voy a traérmelas por acá y voy a activar las marcas de registro para ver cuánto tengo para trabajar. Bien, una vez que tengo esto, voy a hacer un rectángulo que ocupe todas mis caritas, más o menos por ahí. Igual ahora lo voy a acomodar bien. Lo vamos a acomodar por acá. Yo quiero que me entren dos. Así que vamos a hacer lo posible para que me entren dos. Yo voy a venir acá a mi carpeta, voy a buscar el fondo con el que quiero que tenga y lo voy a poner directamente en el cuadrado, así se me pone dentro. O sea, un clic sostenido lo arrastro hasta ponerlo acá dentro. Bien, una vez que quedó, listo. Las stickers van a ser algo ahí. Esperen, clic derecho, enviar al frente. Y las stickers van a ser algo así. ¿Qué le voy a hacer a estas stickers? Un marquito blanco. Bien, primero selecciono y voy a centrar. Una vez que centré, voy a seleccionar las caritas, voy al panel derecho y voy a poner desplazamientos. Y voy a hacer un desplazamiento, un poquito más. Algo ahí, que eso va a ser lo que se va a cortar. O sea, por ahí se va a cortar. Yo esto lo voy a seleccionar, este desplazamiento que hice. O sea, estos desplazamientos que tengo acá, los voy a seleccionar y los voy a poner en color blanco. Blanco, ¿sí? Y los voy a agrupar, importante. Acá, agrupar. ¿Sí? Ahora esto lo voy a seleccionar. Voy a seleccionar a todo. Y lo voy a poner centrar nuevamente. Una vez que lo tenga, así centradito y ya con el marquito blanco, voy a hacer otro desplazamiento. Sí, otro más. A este marquito que yo tengo acá, el que hicimos por fuera, voy a hacerle otro pequeño desplazamiento. Pero por ahí no vamos a cortar. Pero en realidad yo lo hago por si hay algún desfasaje no queda tan marcado. Y así que a ese lo vamos a hacer. Voy a seleccionar, voy a desplazamiento y lo voy a hacer pero un poquito más chiquitito. Por si las moscas se desfasen. Una vez que lo tengo, voy a hacer clic derecho, voy a poner agrupar y también lo voy a pintar o ponerle el color de adallero blanco. Sí, ahí queda. Esto lo que yo voy a hacer es acomodarlo en mi hojita para que me entren dos. ¿Por qué? Porque ahí no me voy entrando. Por las marcas de registro. Las puedo hacer más chicas, sí, yo sé que las puedo hacer más chicas. Pero nada, yo voy a respetarla porque no quiero que después me quede más. Ahí la vamos a poner por acá. Bien, una vez que tengo esto así, lo que voy a hacer es mandarlo a imprimir. Así que yo lo voy a mandar a imprimir ahora. Ahora, como te dije, voy a usar este filmilo que es filmilo adhesivo niegra traslucia y es de Arjet para imprimirlo. Voy a imprimir. Voy a ir ahora a imprimir. Me va a salir este cartelito. Voy a poner preferencias. Y acá voy a acomodar, por ejemplo, en papel. Yo le pongo papel A4, que es el que voy a usar ahora. En calidad normal y en tipo de papel. Importantísimo para este papel. Poner papel fotográfico. Aceptar. Bueno, ya quedó impreso. Sí, ya se imprimió. Así quedó. Acordemos que esto es semi-transparente. No es transparente todo completamente. Bien, esto quedó así. Ya quedó impreso. Y te voy a decir algo. Me da un poquito de cosita. ¿Por qué? Porque acabo de poner una cuchilla nueva. Y vieron que a veces con la cuchilla nueva corta un montón. Así que voy a hacer una prueba de corte para ver si queda bien. Y vamos a ver qué onda. Tengo tapete. Voy a acomodar la impresión tal cual está. O sea, con la flechita como está en el tapete. Así que voy a... ¿Sí? Sí. Pegamos. El tapete también tiene pegamento que hoy se lo coloqué. Pero ya lo desgasté un poquito porque viste cómo es esto. Y voy a introducirlo en el plotter. Una vez que lo hago, voy a configurar el corte. ¿Sí? Primero voy a ir a enviar. Y acá en enviar hay cosas que no quiero cortarlas. O por lo menos no quiero cortarlas ahora. Por ejemplo, voy a seleccionar esto y no lo voy a cortar. O sea, el contorno no lo voy a cortar porque si quiero cortarlo, tengo que cortarlo con otra configuración. Porque el sticker, la idea es que salga el sticker y que quede la base pegada. Entonces no quiero que corte todo. Entonces eso no lo vamos a cortar por ahora. Por otro lado, las caritas tampoco. O sea, las caritas yo voy a poner no cortar porque yo no quiero que corte por ahí. Entonces acá pongo no cortar. Y el bordecito, estos dos, yo el de afuera solamente lo hice para que si corta corrido no se note tanto. Entonces este también lo selecciono y pongo no cortar. Que es lo único que quiero que corte ahora. Ahora es ese bordecito entremedio. Para cortar, yo voy a hacer una prueba de corte. Bien. Voy a poner cartulina o vinilo liso. Que es el que generalmente corto las stickers. O mi configuración de stickers. A ver. Vinilo pizarra. Que es con la que generalmente corto las stickers. Y yo la voy a probar con uno. Y acá presión menos. Presión de 20 porque es nueva. O sea, la estoy estrenando para este video. Así que no quiero que corte un montón. Para que corte todo y que me fije que está mal. Lo que voy a hacer es poner acá prueba para un primerita de corte. Una vez que está la prueba, voy a soltar. Y me voy a fijar si cortó o si le falta. Y cortó bien, pero yo le voy a poner un poquito más de presión. Porque creo que un número más va a ser que se corte mucho. Entonces voy a subir la presión. Le mandamos un saludo al perro que siempre está presente. Y voy a bajar la velocidad a 4. Y ahora sí, vamos a mandar a corte. Esperemos que quede bien. Ya cortó todas las caritas. Y creo que está bien, pero no lo quiero sacar y probar. ¿Por qué? Porque vamos a cortarla ahora el contorno para ya sacarlo. Para esto vamos a volver a diseñar. Y lo que voy a hacer es sacar esto. O sea, todo esto lo voy a sacar porque solamente me está ocupando espacio. Así que sin mover, o sea, no estoy moviendo. Solo estoy eliminando. Y voy a poner acá un cuadrado. Pero con la punta redondeada. Y este cuadrado lo voy a poner arriba del otro, por decirlo así. Lo voy a mover. Ahí. Y ahora vamos a volver a enviar. ¿Bien? Lo voy a volver a enviar. Pero ¿qué voy a tener en cuenta? Primero que este no quiero cortar. Pero solamente voy a cortar el que está en rojo. Y el otro no lo voy a cortar. Porque además ya lo habíamos marcado en la anterior. Ya habíamos marcado que si no queríamos que corte. Y por otro lado ahora sí voy a ponerlo en tres. Y vamos a volver a enviar. Ya terminó. Así que es el momento de la verdad. Vamos a alargarlo. Esto puede ser que quedó muy bien. Voy a ponerlo así boca abajo. Uy. Y vamos a ver qué pasó. Bien, esto quedó perfecto. Y ya me quedaron las stickers. Ahora el momento de la verdad en realidad es ver cómo salieron. Primero te voy a mostrar porque se ve en detalle dónde cortó. Bueno, ahí quedó zarpador en agua y va a sacar un sticker. Vamos a ver cómo quedó. Bueno, y ahí. ¿Cómo quedó? La verdad es que me encantó cómo quedó. Como les decía tiene un poco de transparencia. Pero no es 100% transparente. Así que está bueno. Y hay otras opciones que no tiene transparencia. Como el blanco cool white. O el super cristal que es totalmente transparente. Si tenés cameo. Si querés cortar stickers. Si querés cortar otros materiales. Si querés aprender a usarla. Te cuento que tenemos un curso de cameo. Donde aprendemos a usar las herramientas. Todo el programa para cortar diferentes materiales. Te dejo el link en la descripción. Cualquier duda que tengas. Lo que quieras. Me lo dejas en la descripción. Y si tienes alguna idea de hacer otros videos. O lo que quieras. No lo dejas en los comentarios. Si te gustó. Suscríbete. Y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete!